¿Qué es lo que tiene que hacer en donde se capacita y cómo tiene que proceder? El correo es el que envía el telegrama anunciándole a un ciudadano que se lo ha nombrado autoridad de mesa. Ya hemos tenido, por ejemplo, un ciudadano que me llama diciendo, tengo que viajar, no voy a estar. ¿Qué tengo que hacer? Vaya al correo con el telegrama y los pasajes que usted tiene para justificar que se va del país o del municipio. Eso ya está justificado. Devolvió el telegrama y ese telegrama va a ser enviado a otra persona. En el protocolo dice que en las mesas pares iba a haber tres autoridades de mesa, pero en Pinamar no ocurre eso. Porque nos pasaba cuando llamo al correo, me dicen, no, no, acá hay dos en todas. Así que bueno, veremos qué ocurre. ¿Cómo se capacitan? En el telegrama les dicen cómo tienen que hacerlo digitalmente. Pero con ciencia hace 14 años electorales que está capacitando a las autoridades de mesa. Vamos a estar mañana y tarde en nuestra sede, que es la Biblioteca Popular Manuel Belgrano, en la calle Medusas, para que aquellas autoridades de mesa que quieran hacer algunas preguntas, porque todo lo digital está muy bien, está muy claro, pero surgen preguntas, que esas se las podemos nosotros evacuar. Así que vamos a estar lunes, miércoles y viernes a la mañana de 10 a 1 y de 15 a 18, los tres días, para todo aquel que quiera hacer preguntas.